Rupert Maturano, quien durante 24 años trabajó junto con don Ignacio Trelles en diferentes clubes del fútbol mexicano y en la selección nacional, aclara que cuando la Universidad de Guadalajara terminó contrato con don Nacho allá por 1991, no hubo maltrato. Y pues la Universidad de Guadalajara siempre nos trató muy bien y él estaba más contento porque él siendo de Jalisco fue el único equipo que le dio la oportunidad de entrenar, yo le tenía un gran cariño a esta institución porque es de su tierra. Y luego de repente nos encontramos con un grupo de jóvenes, Mora, Sosa, Guzmán, Octavio Mora, Víctor Rodríguez, Jaime Reyes, Cayo Díaz, Jorge Gábalos, Sosa, bueno, en fin, Chumage, todos esos grandes jugadores. Y me dijo, dice, oye, qué afortunados somos, le digo, ¿por qué don Nacho? Porque llegamos a un equipo en el cual hicieron un gran trabajo toda la gente de abajo, gente de abajo me refiero a fuerzas básicas, hicieron un gran, gran trabajo y nosotros vamos a cosechar lo que ellos hicieron. Entonces, pues somos muy afortunados de pertenecer a esta institución, le dije, sí, no Nacho. Maturano menciona que Trelles siempre estuvo agradecido por el gran trato que se le dio en la Universidad de Guadalajara, de donde salieron grandes jugadores como Daniel Guzmán, Poncho Sosa y Octavio Mora. Al final, ambos decidieron seguir sus caminos por separado y Rubén Maturano hoy trabaja felizmente en la UDG. ¡Gracias!